Argentina jugará la semifinal de Nueva Jersey, donde buscarán un lugar en la gran final. La noche del jueves, 4 de julio, más que un partido, fue toda una batalla de voluntades, una demostración de coraje y determinación. La albiceleste no depende de un solo hombre, quedó demostrado que es una constelación de estrellas que, juntas, brillan con más luz. Y bajo el firmamento de Nueva Jersey, Argentina desde ya sueña despierta, más se desplaza.